bienvenidos a un nuevo vídeo y si estamos a muy poco de conocer a nuestra miss perú universo 2022 donde sólo una de las ocho candidatas se coronará para representarnos en el extranjero a esto la modelo luciana fuster estuvo hace unos días con jessica newton y la modelo confesó que si hay la posibilidad de ingresar a la organización y participar por el miss universo 2023 veamos si bien es cierto participar en el certamen de belleza el miss perú ha sido uno de los planes de la modelo hace unos años confesó que si le gustaría entrar en el certamen de años ya me siento preparada para competir en un miss perú pero me gustaría más preparación todavía es una responsabilidad enorme está representando un país a nivel mundial entonces a mí no me gustan las cosas a la loca ni de improvisada dejar como tu vida de lado y dedicarte a eso yo dije 22 23 21 todavía así que muchos consideran que tiene potencial para llevarse la corona y si bien es cierto la modelo ya tiene experiencia en este tipo de certámenes donde ganó un certamen internacional hace algunos años y tú qué opinas te gustaría ver a luciana fuster como una de las candidatas oficiales al miss perú universo 2023 déjame saberlo en los comentarios gracias por ver este vídeo suscríbete al canal y nos vemos en el próximo aquí en ae y gossip